Guarro, venga Guarro Guarro Soy la mamá de Guarro Vamos Vamos, vamos, vamos Guarro No, ahí no, Guarro, bájese, bájese Ya, ya, ya Déjalo que sube la clara Vamos, Guarro Guarro Uy, muy bonito, muy hermoso Ese es Tata y su Guarro Guarro Los que decían que Guarro no lo quiere Ahí ven, ¿verdad? Así que, ¿les callan la boca? Cállese Pues sí Cállese Ahí está el Guarro Muy grande Nadie te tiene miedo Guarro Vengas Vengas Vamos, Guarro Vamos Gracias Si les gustó nuestro video denle like Y... Suscríbanse Guarro, guarro, guarro Va para adentro Chaito Pase, pase Adiós Música Pece